de la semana. Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, queridos amigos de Promo Estéreo, los saluda su amiga Jacaranda Alfaro, en este su programa Notición, lo más relevante de la noticia en la semana. Bueno, el día de hoy quiero abrir con una noticia que para, pues, para mí es muy importante, y es que se dio a conocer que la doctora Claudia Sheumban va a seguir con las mañaneras. Miren, esto yo creo que para muchos de los mexicanos, y también para gente de la prensa que asiste a ellas, pues es importante porque nos van dando a conocer los avances, los problemas, todas las situaciones que se están viviendo en nuestro país. Entonces, pues, la verdad, yo, este, me agrada mucho esta noticia, ¿no? Otra que, bueno, perdón por lo que voy a decir, pero así soy, no me agrada tanto, es, pues, que hay una reelección supuestamente del presidente de Venezuela, se está pidiendo un, este, conteo otra vez de votos, y esto como consecuencia a México nos trae que van a llegar más venezolanos, los expertos están diciendo más de los que se espera. En lo personal, yo no tengo nada en contra de apoyar a las personas que se necesita hacerlo, de los tratos que hace nuestro presidente con otros países, pero hay gente que de verdad viene y nos pelucea, ¿eh? O sea, están aquí porque primero tienen que esperar que se les dé una cita, lo que le llaman ellos cita. Entonces, están en diferentes lugares, pues, hay que llamar a las cosas como son, como indocumentados. Y su actitud, su comportamiento de algunos, yo nada más conocí a dos muy decentes, un licenciado y un maestro, que tenía su esposa en Venezuela, y yo en lo personal tuve un problema muy fuerte con uno de ellos, porque yo estaba sola en mi lugar de vivienda, llegó tomado y todo eso, y me quiso empezar allá. No, 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 no. Entonces, miren, como ese tipo de cosas he escuchado varias, y pues yo digo que respeten, ¿no? Si es un país en el que se les está dando la oportunidad de estar en lo que llega su visa, porque para ellos el sueño americano, estar en Estados Unidos es lo máximo que hay en el mundo, pues la verdad, este, pues yo creo que nosotros como mexicanos nos merecemos respeto, y como mexicanas también. Si en su país hay algunas personas que son muy liberales y shalala, shalala, bueno, cada quien este, pues, se comporta como quiere, ¿no? Pero sí para mí fue muy desagradable, y tengo los comentarios de algunas conocidas que me han dicho, pues, que han pasado situaciones desagradables, pero aquí lo que se trata es de que aprovechen la oportunidad que les está brindando nuestro presidente, la Ciudad de México, de tener un lugar en donde estar, en lo que se les da a ellos la visa. El gobierno, tengo entendido, tengo entendido, sin poderlo asegurar, que en algunas ocasiones hasta con dinero se les ha apoyado. Entonces, a veces esas citas llegan, pues, al mes, a los dos meses, a los tres, a veces viven en lugares donde hay otras personas, y bueno, están, y si me escuchan, perdón, pero es la verdad, tomando a 10 horas, 5, 6 de la mañana, hay gente que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y es falta de, por lo que voy a decir, de educación, y de respeto hacia las demás personas que tenemos otras necesidades, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues, a ver cómo se ponen las cosas con esta, con esta otra vez llegada de más venezolanos a la Ciudad de México, y reitero, hay gente muy educada, porque también hay gente que se está saliendo de allá, que tenía puestos muy buenos, o regulares, o como le quieran llamar, pero que tienen educación, pero también hay gente que, Dios mío, y que además, como ellos dicen, se sienten la gran vaina, o sea, pero bueno, ahora sí que cada quien, habrán mexicanos que lo toleren, y habremos mexicanos que no nos vamos a dejar, o sea, tan sencillo como eso. Y, este, bueno, ahora hablando, ya va a tener más orden mis noticias, disculpen porque hablo de México y luego me pasó a Venezuela, no, todo tiene que ir en un orden, yo lo sé, y les pido una disculpa. Este, sigue esta polémica de que los jueces, magistrados, ministros, sean elegidos por el pueblo, y pues yo, la verdad, estoy totalmente de acuerdo con el presidente, porque resulta, y ahí viene otra vez Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos se ha perdido en esa situación de lo que dicen ellos, eso es lo que se tiene que hacer, no importando lo que diga la ciudadanía, o sea, se ha perdido y se han podrido, esa es la palabra. No generalizo, pero la verdad es esa, o sea, es como yo tengo el poder, como yo tengo el dinero, y tú te callas, y tú también, y aquí se hace lo que yo digo, no, yo estoy de acuerdo, porque también ya lo están viendo esto en Estados Unidos, que el poder judicial de la federación sea elegido por el pueblo. Estaba viendo una entrevista con el magistrado Saldívar, y estaban siendo muy insidiosos en preguntarle por qué, aquí, es que bueno, yo no entendí las palabras, trate, ¿verdad? Pero es que son palabras de ya gente muy adentrada en el derecho, en todo lo que es el derecho, y este, pues los de unos estados van a ser votados de una forma, los que sean de aquí, de la Ciudad de México, pues va a ser una votación como si fuera para la presidencia de la república. Obviamente, y van a haber muchos candidatos, eso me quedó muy claro, porque el periodista fue muy insistente con el magistrado, perdón, con el ministro Saldívar, en que, pues, dando a entender que qué se iban a hacer con tantos nombres, ¿no? Pues yo creo también se van a tomar en cuenta lo que es las trayectorias que han hecho, su conducta, porque mucha gente dice, pero es que se necesita tener experiencia, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también muchas veces la experiencia crea la maña, entonces, con sus doctorados y sus diplomados y todo, insisto, yo cuando digo algo no generalizo, pero también el ya estar mucho tiempo en un lugar, pues ya se vuelven, se vuelven mañosos y se vuelven, se pudre ese sistema que es tan importante para todos los mexicanos, tanto de que tengan una posición económica excelente como para los que tenemos una posición económica media baja y demás, ¿no? Pero la impartición de justicia es mucho, muy importante para todos los mexicanos. Estaba viendo un artículo donde dice que la impartición de justicia en México solamente está hecha para las personas de dinero, por un buen abogado cobra, por decirles algo, una cosita pequeñita, te llevaron al torito porque estabas en estado de ebriedad o te agarraron con un churro de mota, por decir algo, 10 mil pesos, en serio, y yo entiendo que cobran por su trabajo, ¿no? De ahí hasta los 40 mil pesos, en un caso mínimo. O sea que hay que procurar meternos en las menos broncas que podamos porque sí está de la patada. Ahora, hay abogados en México muy renombrados, y voy a decir sus nombres porque la verdad, ellos cobran por lo que saben. Tenemos al licenciado Cuello Trejo, tenemos al licenciado Juan Velásquez, y tenemos al licenciado Juan Collado, por nombrar entre otros, perdón por mi falta de conocimiento. Independientemente, lo del licenciado Juan Collado, pues que porque fue abogado de tal y tal y tal persona, pero eso no le quita que sea un gran abogado. Él ya estuvo, llevó su proceso, ya salió, porque también ellos como abogados, híjole, qué difícil. Yo también digo, ser un abogado de ese calibre, qué difícil, pero también ellos cobran por su trabajo, por lo que saben, por lo que han pasado a lo largo de tantos años y lo que han tenido que estudiar y han tenido que quemarse las pestañas. Pero también debe haber otros abogados que como ciudadanos podamos consultar, de hecho existen los abogados de este, ay, me ayuda señor productor, por favor, los que están en los tribunales de oficio. Perdón, gracias. Los abogados de oficio, ¿no?, que también son muy buenos. Y aquí donde viene algo que es este, que se debe de controlar más, sobre todo afuera de los tribunales, porque yo lo he observado, es que está el abogado mediocre, que no estudió, que pasó de panzazo porque su familia tenía mucho dinero, entonces se apoya en el coyote que está fuera de tribunales y te dicen, ay, necesita llevarle el caso, yo se lo llevo y él, entonces él, ese se lo lleva al otro, se lo pasa al otro, tal que ya es un asunto más manoseado que nada. Este, pero también hay abogados, a mí me han dicho, este, dentro de los tribunales del gobierno muy buenos y ahorita yo siento que nadie o casi ninguno se va a exponer a que por un dinero le quiten su antigüedad, el presidente pues ya aumentó las pensiones para las gentes jubiladas al 100%, este, tienen muchas prestaciones que la verdad yo no creo que personas que están actualmente en el gobierno quieran exponer su trayectoria, su dinero, sus, este, prestaciones y sus jubilaciones por meterse en algo chueco, de verdad yo lo dudo mucho y ahora que entre la doctora Claudia Scheumann pues seguramente se va a apretar más en ese aspecto porque sí es imperiosa la necesidad de que nuestro sistema judicial de impartición de justicia no esté tan corrupto por el amor de Dios, o sea, es que ya es un descaro. Entonces, pues claro, como ciudadanos a lo mejor van a entrar jóvenes que quizás se acaben de recibir como abogados o que acaben de terminar su maestría, ya sea en laboral, este, en penal, pero que no van a estar maleados y que yo creo que este gobierno va a estar muy al pendiente de que, bueno, las decisiones que se tomen sobre las condenas, pues sean justas, ¿no? La verdad, porque pues no puede ser que para el pobre no haya justicia y para el rico sí. O sea, tenemos también, este, hay cárceles que están atestadas de, atestadas es la palabra correcta, señor productor, atestadas de gente inocente por robarse un bolillo, un gancito, una medicina para sus hijos, señor productor, que están desesperados y digo, no es que yo diga que estoy a favor, pero a lo mejor yo haría también lo mismo. Y ven una medicina y salen corriendo, o sea, ante la impotencia de que ven que su hijo o su mujer se les está muriendo y no tienen para la medicina. Ahora, gracias a Dios, con el nuevo gobierno que tenemos, ya va a entrar en este sexenio, lo de la tarjeta de bienestar, una farmacia que ha sido muy nombrada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero claro que todo eso ha llevado un tiempo, no se puede componer todo en seis años, no se puede, es imposible. Entonces, ahora entra la doctora Claudia Sheinbaum a terminar algunas cosas que se quedaron un poco pendientes y yo siento que el sistema de salud va a mejorar muchísimo. De hecho, ya se ha mejorado porque pues en pueblos, en farmacias, yo lo he oído en las mañaneras con nuestro presidente, que a veces tenían doctor, pero no tenían medicinas, o tenían medicinas, pero no habían doctor. Ahorita ya se está eso viendo, estado por estado, población por población, etcétera. Y ya se va a echar a andar la farmacia que ha mencionado mucho nuestro presidente, que de hecho ya está en funciones, pero yo siento de que ya con mayor surtido de medicinas y demás. Entonces, también esto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de bienestar, de que los que ya somos de la tercera edad, y lo digo con mucho orgullo, ¿y qué? Este, ¿qué les iba a decir? Podamos tener acceso al seguro social o a una prestación del gobierno para las medicinas, pues la verdad, en lo personal, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que muchas mujeres y hombres y adultos de la tercera edad, pues estamos muy agradecidos también con esta decisión que usted tomó. Y pues, este, ya se nos va, ya se nos va, señor presidente, y de mi parte, y yo creo que de muchas millones de personas, de mexicanos, lo vamos a echar mucho de menos en las mañaneras. Yo, en lo personal, le agradezco mucho, este, su ayuda, mi situación económica ha mejorado gracias al apoyo que usted nos está dando, y quiero decir algo muy claro. Los únicos tres mil pesos que yo recibí de ayuda en pandemia, cuando desde hace veinte años se me debe mi jubilación en la ANDA, quiero decir hasta hoy se me debe, porque después voy a cambiar. Los mandó el licenciado Andrés Manuel López Obrador para que a los actores se nos diera. Entonces, yo quiero agradecerle, antes de que se vaya, esa ayuda que nos brindó a muchos actores que estábamos verdaderamente en la inopia, en unas situaciones terribles. También autorizó un préstamo a la palabra de veinticinco mil pesos, el cual a mí no se me fue otorgado, como a muchos no, por este, este me cae bien, este no, este sí, al otro no. Entonces, yo creo que todo eso lo van a tratar de mejorar, sobre todo, si quieren, ¿verdad? Que, pues en un momento dado, también la presidencia tenga una buena opinión del sindicato de la Asociación Nacional de Actores, porque verdaderamente esa jubilación yo, como muchos compañeros, yo desde hace veinte años, me la merezco. Y me han hecho el cuento más largo que Blancanieves y los siete enanos. El jueves tuve un fuerte enfrentamiento en la ANDA, porque hasta los, hasta los auxiliares se quieren pitorrear de uno. Perdón, pero yo no fui a que me lo regalaran, ni muchos compañeros. No vamos a que nos regalen, no vamos a que nos den una limosna, no vamos a pedir una calidad que no nos merecemos, vamos a pedir lo que nos costó trabajo. Y ahí están las benditas redes sociales que ustedes, mi querido público, pueden checar todo lo que yo he trabajado. Y yo tengo que andar peluceando dinero para pagar mi renta cuando tengo una jubilación. Y todavía se mofan y todavía se ríen. No nuestro secretario general, aclaro, hasta ahorita. Pero sí, ya en jubilación me puse, me puse como me puse porque, ay, no alcanzas. Pero cómo te atreves a decirme que no alcanzo si no tienes ni la más cuarta parte de la trayectoria que yo tengo, pero como estás en la ANDA metida. Entonces, pues, todo lo tienes, no te importa lo que le suceda a los demás. Y así estamos muchos compañeros. Entonces, yo, compañeros, les quiero pedir por medio de este programa y los que me estén escuchando, luchen por sus derechos, luchen por lo que les corresponde. Ah, porque a mí ya me había dicho uno que se fue ahora de la administración pasada, que yo no tenía derecho a ninguna jubilación y se fue llevándose millones de la ANDA y se huyó con el contador. ¿Qué lo iban a prender? ¿Y dónde está la prensión que no la veo? No, 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 no. No puede ser que nosotros, de verdad, o sea, yo desde hace 20 años con mi niño, sola, y no es para tirarme al piso ni, ni este, estarme haciendo la sufrida, ¿verdad? Pero ese dinero me hubiera ayudado muchísimo a salir adelante, a no pasar todas las que pasé con mi hijo, que me gané dinero, que me gané. Pero bueno, ahí lo voy a dejar, pero espero que ya con lo del jueves y si no, a dónde tope. Para eso hay autoridades correspondientes, a dónde tope. Porque eso que se estén riendo de uno y que, no, 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 yo no lo voy a permitir ya más. Es mi dinero, me lo gané y desde hace mucho tiempo yo debería haberlo tenido. Porque sé de mucha gente, y en un momento dado lo digo, que no tiene ni trayectoria, ni nombre, ni nada, pero son honorarios y son activos. Ustedes no saben lo que le cuesta a la ANDA una enfermedad, por decirles, de cáncer, cuando no tienen ni siquiera la calidad. Y no es que yo sea mala, porque van a decir, ay, qué mala. No, no es que sea mala, es que las cosas se ganan, porque volvemos a lo mismo. Entonces, entramos en la corrupción. En el, ay, tú eres mi cuate, pues mira, aquí bajita la tenaza, te doy la calidad de honorario, te doy la calidad de activo. ¿De qué estamos hablando, entonces? No, no, no. No puede ser el buen juez, por su caso empieza. Ahorita yo, hasta la fecha, bueno, pues lo que ha logrado este Marco Treviño, pues ha sido bueno, porque le dejaron, bueno, todo patas para arriba. El jueves yo, a mí alguien me pasó un número y el nombre de una persona que yo vi en ese momento, que yo no sabía ni que existía ya eso, ¿eh? Eso lo puso, creo que Marco, o se tuvo que cambiar o algo así, porque ya también los, este, los auxiliares están de un soberbio, de un grosero perdón, pero nosotros somos socios de la ANDA, y en su momento yo, como muchos compañeros, cotizamos mucho dinero para la ANDA, porque yo hacía teatro de martes a domingo, como muchos compañeros, dos funciones diarias, y por eso ya los productores de teatro, desde hace años, ya no pagan ANDA. Perdón, pero bueno, entonces, volviendo a, a lo de los tribunales, los jueces, la impartición de justicia, es muy importante porque, por decir algo, en cualquier caso de situación que sea laboral, penal, este, si tienen cuates en el gobierno, entonces se mofan de la gente, de la necesidad de las personas, y va a ver fulanito, oye, te encargo que esto no pase, oye, perenganito, mira, esto no, y fíjense, hay una cosa, hay algo que yo les quería comentar, aparte de los sueldos y todo eso que tienen, hay algo que se llama buscas, ¿cuáles son las buscas? Bueno, por decir algo, yo soy un magistrado en lo laboral, ¿no? Entonces, este, hay una persona que tiene un problema con sus trabajadores, por X o Z circunstancias, y puede perder el caso, entonces va un abogado, o un cuate del ministro, magistrado, lo invita a comer, cenar, entonces, este, oye, pues fíjate que como tú eres, este, la última instancia, yo quiero ver, pues si me echas la mano, que guau guau y cuánto, eso se le llaman buscas, o sea, que aparte de todo, son buscas, ¿por qué? Porque entonces, bueno, mira, el fallo va a salir a tu favor, yo no digo que en todos los casos, eh, aclaro, y lo bueno que son redes sociales, y todo está grabado para que luego no digan que yo dije de más, entonces, este, tú me das a mí esta cantidad, y el fallo sale a tu favor, o sea, que es un, es una deben de saber algunos ministros o jueces, que la verdad pienso que sí los honrados, ahorita se están comiendo al, 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 este, magistrado Saldívar, que porque, bueno, es de sabios cambiar de opinión, es una persona preparada, yo siento que le va a hacer mucho bien al gabinete de la doctora Sheumbam, porque sabe, sabe, él sabe cómo está todo adentro del poder judicial de la federación. Otra cosa que pasa mucho ahí, está el primo del tío, del sobrino, del abuelito, del quién sabe qué, bueno, hay gente que les ha conseguido a sus hijastros plazas, hasta como choferes, porque hasta una plaza de chofer, tienen unas prestaciones, que para qué les cuento, y no es envidia, es que si yo pienso, como el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y como su bonita, como muchos mexicanos, que, pues, ¿para qué quieres tanto, caray? Te van a enterrar en un socavón, y ahí dices que te lleven todas tus cosas y todas tus pertenencias. Hay, hay asuntos ahorita que yo siento que van a, a mejorar mucho, situaciones en, en nuestro gobierno, ahora que, pues, que siga y le dé continuidad la doctora Claudia Sheumban, este, importantes. Estaba yo también viendo, pues, ah, les decía esto de los abogados, que de 10 mil, 15 mil, 20 mil, yo entiendo que por eso estudiaron, y que para eso se quemaron las pestañas, me queda muy claro, pero lo que si no se vale, es el abuso, perdón. Entonces, perdón, pero estoy, sí, aquí leyendo algo. Ah, bueno, este, van a ser tres tipos de votación para los magistrados, tres tipos de votación. ¿Por qué? Porque unos van a ser los que están ya en la juricatura, este, los, de los estados, y hay otros, pero que no entendí la palabra. Y, este, pues, hay que apoyar como mexicanos la decisión, o es, perdón, la, la, la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que cuando se haga la encuesta, pues, podamos votar a favor. Algo que también me da gusto, y porque ya verdaderamente chole, ya se le dio caso cerrado a la lamentable muerte del candidato a la presidencia del licenciado Colosio. Ya, y es que es un asunto de que zaz, y zaz, y zaz, y ya la familia, que es la que tiene el poder, por así decirlo, para exigir que se siga o no el caso, ya dijo que ya no, no es que no les interese o que no lo lamenten, no, no, sino de que ya cierren ese asunto, se le dé carpetazo, porque verdaderamente es un tiradero de, perdón por lo que voy a decir, de caca, por todos lados de gentes que, que, que ni al caso vienen, y nada más están haciendo señalamientos que ni les consta, ni nada, y entonces es un, es una, es perjudicar a las personas, a las familias de las personas, y pues se me hace muy feo, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que como digo yo, sigue la mata dando porque pues Alito Moreno, si se, este, se reelige como presidente del PRI, lo que queda del PRI, ¿no? Y este, es muy lamentable porque se han encontrado casas, propiedades, y terrenos, y bueno, y no es que uno se espante, porque hay gente, bueno, gente en México que tiene, que son empresarios, gente de familia, gente que han trabajado toda su vida y que pueden tener casas, y carros, y coches, y aviones, y lo que ustedes gusten y mantienen, porque son empresarios muy fuertes, tanto, este, ¿cómo les puedo explicar? Por las redes sociales, porque tienen compañías muy importantes, porque son dueños de grandes fábricas que le dan empleo a muchísima gente, por muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues, es muy importante que nosotros sepamos distinguir entre esas personas que además, entre ellos Slim, obviamente, este, es una persona que ha trabajado mucho toda su vida y que le ha dado trabajo a millones de mexicanos, y siento que es una estratega, que es una persona muy, que se puede hablar con ella, que se puede llegar a acuerdos, ¿verdad? Cuando todo el mundo está, así como que hay nanita el coco, él es una persona que acepta, de hecho, yo tengo un gran amigo, no voy a decir ahorita su nombre, pero es muy, muy, muy allegado a él, y este, y pues siento que el señor Slim es un excelente empresario, de verdad, excelente empresario, y qué bueno que su actitud ante todas estas situaciones que se han venido suscitando en el gobierno, pues él tenga la mejor intención de colaborar. Y, este, pues vamos ahorita a un pequeño corte y regresamos. No te desconectes de Promoestéreo. Regresamos. Promoestéreo, 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 Promoestéreo. Por la radio, por la tele, por tu iPad, celular, o algún dispositivo que te llegues a encontrar, solo busca Promoestéreo, por venir, porque a buscar, el programa que tú quieras, aquí lo vas a encontrar, invitados, bailarines, hay cantantes mucho más, de deportes, de comida, mis consejos te darán, aquí ya más que te atiendes, terrorismo encontrarás, expresión con libertad, la pasión nos faltará. Promoestéreo, 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 Promoestéreo. Promo estéreo, Promo estéreo, Promo estéreo. Promo estéreo, 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 Pr Estamos de regreso. Promoestereo.com Pues bueno, querido público, estamos de regreso y voy a cerrar este noticiero con una noticia, pues que miren lo que hace el dinero, caray. Y resulta que la mamá del deportista, futbolista Carlos Alcido, tiene orden de aprehensión por estar involucrada en el asesinato de su hija, por una herencia. Y aparte, pues ya habían matado a otra persona, amenazado a otra, y fíjense lo que hace el dinero cuando hay una mala intención, porque tampoco nos vamos a pelear con el dinero, porque el dinero es algo que Dios nos manda para que nosotros podamos trabajar, seguir con nuestra vida y todo. Pero qué desgracias tan terribles, de verdad, ocurren en estas situaciones. ¿Y cómo voy a creer yo que una madre, verdad, dañe de esa forma a su hijo? Y que luego, pues está involucrada en el asesinato de su hija. Y resulta que a su vez, madre e hija estaban involucradas en el asesinato de otra persona. Y bueno, esperemos que este futbolista, que además son deportistas, que tienen mucho éxito, pero que también les cuesta mucho trabajo llegar a donde están, no es decir, ya llegué y nada más. Entonces, esperamos que este joven, porque es joven, yo he visto fotos de él, verdad, pues pronto se solucionen los problemas y que la señora, pues bueno, a ver qué es lo que las investigaciones, cuáles son los resultados. Y pues bueno, yo desde aquí, desde este espacio que quiero y adoro, les deseo que tengan un excelente fin de semana, una muy bendecida semana y les mando besos y jacarandas y bendiciones desde el fondo de mi corazón. Gracias.